Ellos sacan reggaeton y trap para innovar porque nos hacen famosos haciendo rap Sacan reggaeton y trap para innovar porque nos hacen famosos haciendo rap Ey yo, ¿dónde se quedó ese amor tuyo for el boom bap? Llevas cinco años rapeando y no te ha resultado nunca Bienvenido al club de no seguir siendo una puta que eligió hacerse famoso a collejas en la nuca Segunda parte porque me llamas hermano, si en mi casa soy el único que tiene rabo Tu rapero favorito habló mal de rapper de al lado y a las dos semanas estaban grabando colabo El mismo que afirma vender droga y ser el jefe no es capaz ni de vender un cuarto de medio paquete Frontean con dinero que tienen porque lo deben y después están sin un euro y eso pasa siempre Y digo siempre porque es verdad, te piden pa' fumar y en su última canción no paraban de traficar Eso y sí, mañana no, hoy se droga, ayer lo dejó Y el que dice que roba es por el tiempo que te quitó Ellos sacan reggaeton y trap para innovar porque nos hacen famosos haciendo rap Tu rapero favorito es de mentira lo que no veas con los ojos no te creas na' Falsos bilingües en la misma instrumental echan benzodiazepinas en bebidas con gas Vente conmigo a preguntarle a mi mamá que hacen en el centro psiquiátrico con locos de verdad Plim plim barato todos con la misma mierda Medallones de oro de dos euros con cincuenta Chandal de Gucci falso porque para el bueno no les llega Pagado por la madre la tienen fregando escaleras Si tú supieras cuántos de esos hay avergüenzan a su familia por un par de nikes Deberían aprender cómo se gana el dinero y devolverle a sus padres los valores que le impartieron Raperos drogados hablan de que hablan con marcianos y no saben ni pedirle la hora a un anciano Ponlos delante de un hombre y no sabrán dar la mano Ponlos delante de una mujer y serán retrasados ellos Ellos sacan reggaetón y trap para innovar porque nos hacen famosos haciendo rap Tu rapero favorito es de mentira lo que no veas con los ojos no te creas na Ellos sacan reggaetón y trap para innovar porque nos hacen famosos haciendo rap Tu rapero favorito es de mentira lo que no veas con los ojos no te creas na Gracias por ver el video.